¿Cuál es el llamado a las autoridades para solventar la crisis de papel? Nuestro movimiento, conjuntamente con otros sectores de la sociedad larense, decidimos expresarle la solidaridad activa al impulso y al resto de los medios de comunicación escritos que están atravesando una situación asfixiante en cuanto a que no tienen los insumos necesarios, en este caso papel, tinta y partes y repuestos para las rotativas, y tienen una situación extremadamente crítica, que va a traer como consecuencia que van a cerrar una gran cantidad de periódicos, se estima que a mediados de febrero sean 36 periódicos, esto va a significar que van a quedar alrededor de 42.000 trabajadores cesantes, es una cosa extremadamente grave. En virtud de esta situación, nosotros consideramos que era necesario hacer una propuesta legal, viable y práctica, y le hicimos una carta abierta dirigida al presidente de la República Maduro, en donde le estamos planteando que él, utilizando los poderes extraordinarios que tiene a través de la ley habilitante, y conjuntamente con la ley, con la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, revisen todas las leyes que tienen que ver con la importación y el otorgamiento de divisas para simplificarlas, de tal manera que surge una nueva ley que él la puede aprobar en dos días. Una vez que se apruebe esa ley, que simplifica los procesos estos de otorgamiento de divisas y de importación, se les va a solicitar a los periódicos BEA y el Correo del Orinoco, que cuentan con suficiente papel para que le presten al impulso y le presten a otros periódicos que necesitan, mientras ellos, en un laxo de un mes, les llega el papel importado y se solventa la situación. El Estado incurre en una violación a la Constitución al limitar el ejercicio de la prensa. Este caso también se lo planteamos a la defensora del pueblo, a la doctora Ramírez, porque aquí se están violentando cuatro derechos constitucionales, como son el artículo 57, que tiene que ver con la libertad de expresión. Cada vez que se cierra un medio, se coarta la libertad de expresión. Pero también hay otro derecho, que es el artículo 58, que es el de informar y estar informado. Y, además, el artículo 87 constitucional, que tiene que ver con la estabilidad laboral y el derecho al trabajo, porque van a quedar cesantes una gran cantidad de trabajadores. Pero, además de esto, se está violentando el artículo 112 constitucional, que establece que el Estado garantiza la libertad económica. Y todas estas empresas, no solamente las que trabajan con periódicos, sino las empresas en general, hay muchas empresas quebradas justamente porque no les permiten la obtención de las divisas e importar los insumos. Y hay empresas que están cerrando, y esto es extremadamente grave. Pues bien, así se solventaría tanto el problema para el caso de los periódicos, como para una gran cantidad de empresas que están atravesando una situación crítica en relación a que no cuentan con los insumos necesarios para desarrollar sus actividades.